amigas y amigos de las colecciones bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la presentación de estos vídeos viendo en este en el cual muestro estas ruedas disponibles todas son escala 1 en 24 son 5 juegos de ruedas es decir 20 ruedas con rines 10 barras ahí está disponible se vende el lote completo entonces cualquier cosita me lo hacen saber estaría atento a los comentarios a los mensajes al interior o algo así que aparece en pantalla ahí están disponibles todos nuevos bien amigas y amigos a las personas que por primera vez me ven les anuncio que soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín y en itagüí hago envíos a nivel nacional si es el caso entregas en todo el sector sur en itagüí en envigado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de la estación de sabaneta entonces bien ahí están estos excelentes ruedas disponibles y como les anuncio nuevas ahí está la descripción en la descripción está el total o si alguna duda no me lo pueden hacer saber al whatsapp que aparece en pantalla o al internet como siempre amigas y amigos desearles que la pasen súper súper bien y y y ¡Suscríbete al canal!